Vuelve esta tradición. Por la pandemia de COVID-19, el Festival de Papalotes en Barrio Sinaí se dejó de realizar y nuevamente en este 2023 se retoma. Será los días sábado 25 y domingo 26 de marzo, siendo la actividad principal el segundo día, donde se esperan hasta exponentes de México, Colombia y Guatemala. El 25 y 26 de marzo es nuestro festival. El 26 es el real festival. El 25 tenemos, mediante Dios, verdad, siempre primero Dios, mi pueblo canta y la posibilidad de tener un vuelo nocturno. Muchas cosas que se están dando en el barrio Sinaí, con el Festival de Papalotes, ni una se ha dado en Centroamérica. No hablamos de San José ni de otras partes. Centroamérica, porque el de Guatemala es muy distinto al de nosotros. Dichosamente también ya tuvimos la participación en Guatemala. El de nosotros sí es, en cierto modo, competitivo, porque tenemos a los niños de 0 a 6 años, de 7 a 9, de 11 a 14 y los adultos. Pero también la exposición de los que llevan cometas grandes. Debido a esta amplia participación, es que están corriendo para atender a los invitados, por lo que pidieron ayuda al municipio y al comercio para que se sumen. Esto nos ha generado gastos. Necesitamos tiquetes aéreos, transporte de aeropuerto, Pérez Celedón, Pérez Celedón, aeropuerto, alimentación, hospedaje y otros. Nuestra actividad no tiene financiamiento del gobierno gubernamental, sino que siempre ha sido de la generosidad del comercio. En esta ocasión, mi presencia es para invitar a todo el Consejo Municipal que nos honra con su visita, para que tengamos un aporte de presencia en nuestra actividad, para darle ese empuje que necesita para llegar a ser nombrado de interés cultural nacional. Este festival ya tiene 25 años de llevarse a cabo. Si en Pérez Celedón alguien nos dice cuál es la fiesta icónica que tenemos, y alguien dice que no hay, está equivocado. Hace 25 años nació el Festival de Papalotes en Barrio Sinaí. Es una actividad sin fines de lucro que va a la integración familiar y al rescate de valores. Tengo la dicha de contarles que hace poco de menos de 15 días, fui a representar al país, al festival más grande del mundo, al de la India. Quedamos en el Récord Guinness, por primera vez Costa Rica participa en ese festival. Ya en el orbe de los papalotes estamos en el mapa. Ya se habla del Festival de Costa Rica, no se dice San José, se dice Costa Rica y Pérez Celedón, Barrio Sinaí. Codepaz, comité a cargo de la actividad, dijo que el Consejo Municipal declaró el Festival de Interés Cultural. Apegados a la buena voluntad que ha tenido la gestión municipal actual, nos declaró el Festival de Interés Cultural de Pérez Celedón. Siguiendo ese mismo renglón, por primera vez tuvimos la participación de un alcalde en nuestra actividad. No hay que ser mezquino, don Jeffrey nos honró con su presencia y su compañero Hans. Volaron un papalote y al siguiente año teníamos el mismo papalote y nos suspendió la pandemia. Este año el Festival de Papalotes se hace grande. Tenemos la participación de exponentes de México, de Colombia y de Guatemala. Esperamos la visita de la Embajada de Guatemala. Así que si le gustan los papalotes y quieren además pasar un día diferente, el 26 de marzo será la actividad en la Plaza de Deportes de Barrio Sinaí.